Un saludo gente aquí Kanekiken Fanfic, nos volvemos a ver con otro fic. Gracias por su apoyo. Sin más que decir los dejo pd. No es mío el fic. Narra Noelle Miru. Bueno ahora síganme por favor nos dijo mientras empezaba a caminar adelante de nosotros, quizás sea para mostrarnos la academia, cuando caminamos un rato llegamos a una gran academia que es parecida en tamaño a la del reino del trebolasta. A la orden respondió mientras tomaba mi mano y entrelazábamos nuestros dedos para empezar a caminar Miru. Oigan jóvenes, ¿sus padres no deberían irse ya? Nos preguntó confundida mientras apuntaba al auto que hasta junto con Dante, Zenón, Caizora arreglaron en el tiempo que estuvimos en el reino de la pica para el cumpleaños de hasta hasta. ¿Qué? Yo vine solo con Noelle y además el auto es mío dijo como si nada mientras la directora Miru quedó asombrada con lo que dijo hasta Miru. ¿Cómo que tienes un auto? ¿Y no eres muy joven para tener una licencia? Preguntó sin salir de su asombro mientras dejaba de caminar al igual que nosotros hasta. Tengo permiso de aprendiz además de papales para que me dejen conducir siendo menor de edad, pero bueno volviendo al tema principal podemos seguir el recorrido dijo mientras la directora Miru solo asentía nuestra petición así. Seguimos recorriendo cada rincón de la academia para no perdernos, admito que es gigante incluso me atrevo a decir que es un poco más grande por dentro que por fuera, luego de que termináramos el recorrido la directora nos paró antes de que no retiráramos Miru. Quiero decirles que acá en la academia Fukose tenemos unos dormitorios para que las clases se queden aquí así que espero que cuando inicien las clases el lunes traigan sus cosas para instalarse nos dijo mientras sonreía a lo que solo pudimos aceptar esa orden para después retirarnos de ahí cuando salimos del edificio fuimos directamente al auto para poder irnos a la casa zo gratis. En el camino aprovechamos el frío del momento y de pase compramos algo caliente para beber para el camino ya cuando hasta empezó a conducirlo a la casa zo gratis empezamos a hablar noelle. Tuviste una buena idea en darle el otro auto a Zenón y tu quedarte con este le dije mientras activaba la calefacción del auto mientras veía a hasta conducir con mucha concentración pero el de vez en cuando me veía de reojo hasta. Si pero el otro es suyo por derecho, además ese es más rápido para cuando pase una emergencia o si algo le pasa a Mered y en el embarazo me contestó mientras sonreía sin quitar la vista del camino noelle. Lo sé, pero ahora que vamos a asistir a esta academia, ¿cómo crees que sea la experiencia al estar aquí un año y tres meses? Le pregunté mientras le daba un sorbo a mi café mientras miraba hasta que se quedó pensativo hasta. Espero que todo sea mejor que con los talados de la academia. Clover dijo con algo de burla mientras tomaba su celular y ponía música a un volumen medio para que el camino no sea aburrido el viaje fue agradable para ambos ya sea cuando hablábamos de cosas triviales hasta que los silencios cómodos se hacían presentes, cuando llegamos a nuestro destino entramos a la casa vimos que todos estaban mirando una película en la sala hasta que notaron nuestra presencia y rico. Hola tío hasta y tía Noelle nos saludó mientras iba donde nosotros para que hasta la tomara en brazos Kai. Hola tortolos ¿cómo les fue con la nueva academia? nos preguntó mientras le ponían pausa a la película hasta. Todo bien aunque espero que las clases no sean aburridas y que no hayan idiotas dijo con un poco de enojo pero se calmó cuando le di un beso que él correspondió hasta que nos separamos a los pocos segundos Noelle. Tú tranquilo y además tenemos que decirles algo les dije a lo que todos pusieron atención a lo que iba a decir en la academia hay dormitorios para que los alumnos se queden así que tendremos que llevar nuestras cosas para allá y tendremos que quedarnos allá para las clases Dante. Oh por eso no hay problema pero no se olviden de venir a visitarnos nos dijo mientras nosotros afirmamos para después ir a sentarnos para ver la película también hasta se sentó en un sillón y yo en sus piernas para quedar más cómoda Wanda. Esperen ustedes dos ya mostraron el ya saben que nos dijo con una sonrisa y derrotados tuvimos que mostrar las marcas de pertenencia de la familia Tatsumasa a lo que por la reacción de ellos fue como lo esperábamos Bánica. Hasta Frederic Tatsumasa Zoratis. Espero que se hayan cuidado. Le gritó mientras sacaba un instinto asesino asustando a hasta pero Dante barra Zenón barra Kai. Ese es mi hermano barra cuñado hijo de tigre. Hoy se bebe. Gritaron entusiasmados mientras sacaban botellas de alcohol de quien sabe dónde pero una mirada de Bánica, Wanda y Meredi los asustó y no se bebe, Tristan. Sí. Voy a tener un primo o una prima dijo emocionado al igual que Irico haciendo que nosotros nos sonrojemos a gran escala pero pudimos volver a la cordura hasta. Por cierto Kai, toma esto le dijo mientras le daba un papel que yo ya sé que es. Cuando Kai lo recibió abrió un poco sus ojos por la impresión para después mirarnos llamando la atención de todos en la sala Kai. ¿De verdad están seguros de esta decisión? Digo con todo el cambio de academia y las nuevas clases nos dijo mientras todos estaban confusos ante esas palabras pero solo sonreímos ante esa pregunta Noelle. La decisión fue de ambos además no hay problema, estamos listos para este reto le dije mientras seguía sonriendo pero de una manera motivada para que después Kai no sonriera de vuelta Kai. Entonces está decidido, hasta Tatsumasa y Noelle Silva, yo Kai Morisaki como su nuevo capitán al mando, les doy la bienvenida al escuadrón número 7 de defensa del reino de la pica nos dijo mientras todos abrían los ojos con impresión para después felicitarnos además de decirnos que todos nos apoyarán Noelle. Esta es la mejor familia que he conocido en mi vida, fue mi pensamiento mientras me acomodaba en el pecho de hasta para después ponernos a ver la película. Al terminar de ver la película todos nos levantamos de nuestros correspondientes lugares para posteriormente ordenar la sala y después de ordenar todos nos retiramos a nuestras habitaciones a esperar el siguiente día, yo estaba sentada en la cama mientras contestaba un mensaje de enero y hasta se estaba cambiando de ropa después de bañarse hasta. A que relajante dijo mientras salía del baño con unos shorts color azul, calcetines color blanco y una polera color rojo con una calavera blanca a medio Noelle. Oye, ¿tú crees que mis hermanos o mi mamá se hubieran alegrado por estas decisiones que he tomado? Le pregunté mientras lo miraba con tristeza pero solo sentí que sus brazos me rodearon la cintura en un abrazo y yo rodeé su cuello con mis brazos hasta. Ellos estarían orgullosos de ti Noelle, te has hecho muy fuerte, has crecido además de madurado mucho, pero sobre todo eres feliz, estoy más que seguro que ellos estén donde estén, están orgullosos de ti Noelle me dijo mientras se separaba del abrazo para después mirarme a los ojos Noelle. Sí, tienes razón Bacasta, gracias le dije mientras le daba un beso que él correspondió, duramos unos minutos hasta que por fin nos separamos. Time Skip, lunes, ah estoy muy nerviosa. Ahora mismo vamos de camino a la academia en el auto, nos levantamos a la hora justa para tomar desayuno, vestirnos y posteriormente irnos al auto para poder iniciar las clases, ayer Kai nos llevó a donde será nuestro nuevo escuadrón además de que conocimos a nuestros nuevos compañeros de escuadrón, iremos a entrenar y trabajar desde los miércoles hasta los sábados de cada semana Noelle. Este uniforme me gusta, ¿tú qué dices amor? Le pregunté mientras guardaba mi celular en mi mochila hasta, si admito que es cómodo además de que me gusta el color me contestó mientras paraba el auto en el estacionamiento que tiene la academia ¿estás lista para iniciar una nueva aventura? Noelle. Mientras estés a mi lado estaré lista, siempre le dije mientras le daba un pequeño beso y salíamos del auto para posteriormente tomarnos de la mano para empezar a caminar a la academia donde la directora miró que nos estaba esperando en la puerta miró. Hola jóvenes, si se preguntan el por qué los espero es que yo los llevaré a su salón nos dijo mientras solo asentimos y empezábamos a caminar para nuestro nuevo salón todos nos veían ya que la directora nos contó que ella ya había dado el anuncio que vendrían unos estudiantes de intercambio, o sea nosotros, para esta academia, el timbre sonó dando a conocer el inicio de las clases, cuando llegamos a nuestro nuevo salón esperamos afuera a que la directora nos diera la entrada hasta. Oye amor, ¿quieres entrar a lo grande? Me preguntó con una sonrisa maliciosa en su rostro a lo que yo se la devolví Noelle. Hagamos que se caguen del miedo le dije mientras la directora nos daba la orden de entrar y empezamos cuando dimos un paso yo solté una gran presión de magia mientras hasta soltaba una sed de sangre aún más grande que mi presión, cuando cruzamos la puerta todos nos veían con miedo incluso la profesora junto con la directora y más aún cuando nuestras miradas no demostraban sentimiento alguno además de unas ganas de matar incontrolables hasta que, Noelle, jajaja cayeron, me llamo Noelle Silva es un gusto conocerlos y espero llevarnos bien dije mientras sonreía de forma normal mientras la presión y la sed de sangre se iban hasta. Ja debieron ver sus caras, en fin yo soy hasta Tapsu, no pudo terminar ya que algunas chicas gritaron al verlo chicas. Kiaaa es el demonio elemental. Gritaron emocionadas y con un tono enamorado mientras miraban a mi hasta Noelle. Tranquila Noelle, no puedes matarlas el primer día, fue mi pensamiento mientras apoyaba mi cabeza en el hombro de hasta y él me abrazaba por la cintura con un brazo pero todavía estaba confundido hasta. ¿Demonio elemental? ¿Quién chingados les dijo eso? Preguntó mientras miraba a la directora que solo sonrió en mi ru. Bueno es que cuando hablé con el director Marx de su academia él me dijo que los profesores les habían puesto algunos apodos aquí el demonio elemental mientras a la señorita Silva la demonio de agua y son conocidos como la pareja demoníaca del reino del trébol nos dijo a lo que nos sorprendimos por los apodos que nos dieron pero sonaban geniales hasta. Ah, debe ser por esto dijo mientras creaba fuego y agua en sus manos mientras que en sus pies empezaba a salir hielo y rayos sorprendiendo a todos Noelle. Bueno que más da, ¿nos podemos ir a sentar? Pregunté mientras recibimos una afirmación por parte de la directora, para nuestra suerte habían desocupados dos lugares que estaban juntos así que tomamos asiento de inmediato las clases pasaron normales mientras algunas preguntas llegaban a nosotros que tratábamos de responder con calma, llegamos al receso donde salimos a recorrer un poco la academia pero vimos una escena que nos disgustó mucho, estaban molestando a una chica de nuestro salón que solo lloraba mientras unos tarados que parecen de segundo año le lanzaban cosas, pero nadie hacía nada. Por. Por fa. Por basta, pedía mientras trataba de cubrirse pero no le hacían caso estudiante 1. Callate estúpida. Le gritó mientras cargaba un ataque de rayo pero, hasta. Ella dijo basta. Gritó mientras lanzaba un potente ataque de fuego que hizo que el otro idiota saliera volando y yo fui a ver a la chica Noelle. Oye está bien. Le pregunté mientras ella estaba en shock hasta que movió su cabeza en señal de afirmación ok espérame un rato estudiante 3. ¿Quién mierda sin ustedes? Váyanse o los venceremos gritó enojado pero yo recordé algo que me dijo hasta hace tiempo recuerdo hasta. Noelle recuerda esto, el matón no habla, el matón pega y tú siempre cuando te moleste algo o alguien recuerda esa frase fin recuerdo Noelle. Magia creación de agua. Misiles del dragón acuático dije mientras mi grimorio salía un poderoso hechizo que practique con Wanda mi ataque fue tan fuerte que hizo que los otros dos idiotas quedarán fuera de combate ante la mirada atónita de todos que no se movían para nada hasta. Odio a los abusivos dijo mientras el y yo nos agachábamos para quedar a la altura de la chica. Por favor no me hagan nada nos dijo con miedo pero solo le extendimos la mano Noelle. Eso ofende sabes? Pero da igual, no te preocupes le dije con una sonrisa mientras ella solo miraba incrédula pero aceptó nuestras manos para levantarse Yayoi. Mme ya. Mo Yayoi Matsuyama, ustedes son hasta Inoelle de mi clase verdad? Nos preguntó a lo que asentimos de inmediato hasta. Así es pero antes que nada, porque ellos te estaban molestando? Preguntó a lo que la Yayoi solo bajó al cabeza Yayoi. Mi familia es muy pobre y yo solo entré a esta academia por mis calificaciones, por eso siempre me molestan, me tratan mal, además que nunca he tenido amigos en mi vida, me dicen bicho raro nos confesó mientras unas pocas lágrimas caían de sus ojos, pero hasta y yo solo la abrazamos hasta. Tranquila, nosotros entendemos tu dolor dijo con una voz tranquilizadora Noelle. No tienes que sentirte mal, nosotros nunca te abandonaremos, así que. Ahora le dije yo mientras nos separábamos del abrazo hasta barra Noelle. ¿Quieres ser nuestra amiga? Le preguntamos sonriendo y ella solo nos abrazó llorando mientras asentía varias veces con mucha felicidad desde ese episodio todo a nos fuimos a nuestras habitaciones para poder dormir ya que hasta y yo teníamos que volver a la academia mañana, por el otro lado Zora junto con Nero tenían que ir a trabajar mañana también así que Wanda y Meredi se quedarán en la casa mañana time skip al otro día hasta y yo nos encontrábamos saliendo de la casa para ir a la academia, la mañana era hermosa y decidimos ir caminando ya que hace mucho que no caminábamos por un tramo largo como es ir de la casa a la academia, en la calle íbamos tomados de la mano mientras hablábamos cosas triviales hasta que pudimos divisar la academia desde lejos debido a su altura ya, al llegar a la entrada de la academia todos nos veían con las mismas miradas de siempre pero esta vez reflejaban miedo hacia nosotros debido a que tenemos a la trialdad oscura de nuestro lado, en eso unos alumnos de las otras clases se pusieron al frente de nosotros alumno 1, oye Tatsumasa, no crees que te tenemos miedo dijo con una sonrisa de arrogancia alumno 5, eres solo un niño escondiéndose detrás de su apellido dijo con la misma actitud pero ni nos molestábamos en escuchar tanta tontería alumno 3, y más con esa criminal dijo mientras me apuntaba, mi yo pasada hubiera llorado por insultos o cualquier cosa, pero la de ahora, no helle, quítate escorria le dije mientras lo empujaba de cara haciéndolo caer y seguíamos nuestro camino alumno 4, oye no nos ignores, gritó enojado yendo hacia nosotros pero saque una de las katanas que me dio hasta y le puse el filo en el pecho no helle, no tengo que escuchar sus idioteces así que no molesten dije mientras, hasta te agradezco una vez más por enseñarme a hacer esto, sacaba un instinto asesino haciendo temblar a los que estaban a mi alrededor hasta esa es mi chica joder, mejor vámonos a clase no quiero que ya mi no sermone me dijo mientras yo guardaba la katana y empezar a caminar al salón ya, al llegar los chicos nos saludaron yo devolví el saludo pero hasta solo movió la cabeza en forma de saludo, sé que hasta todavía es muy desconfiado con los chicos desde lo que pasó la otra vez, espero que algún día el pueda perdonarlos yami, muy bien a sus asientos, gritó mientras sacaba su aura que daba miedo pero ese truco ya no sirve hasta, y si no quiero, dijo mientras sacaba un instinto asesino mucho más grande que el del capitán yami asustando a todos pero yo lo golpeé en la cabeza no helle, tonto los asustas, le dije mientras lo tiraba de la oreja y el me reclamaba piedad yami, bueno olvidando eso empecemos la clase y finral ve a cambiarte de pantalón dijo, mientras el mencionado salía del salón con algo de prisa, hasta y yo apenas podíamos contener la risa de nuestras bocas, cuando lo vimos las clases con el capitán yami fueron normales y aburridas, solo pusimos atención cuando dijo que el campamento solo iban a ir la clase del amanecer dorado y la de los leones carmesí ya que la mayoría del salón no pasó el examen escrito, ahora nos tocaba clases de magia con el capitán fuego león así que eso nos puso algo alegres, ahora los recesos los pasamos adentro del salón para no estar metidos en problemas porque sería un fastidio, pero ahora yo estaba apoyada en su pecho mientras el me acariciaba la cabeza hasta, amor tengo que ir a donde el director marx a hablar sobre mi tatuaje me dijo mientras yo me separaba y el me miraba con una sonrisa de aburrimiento, en respuesta yo solo lo besé no helle, claro ve tranquilo le dije mientras el separaba pero antes de que se fuera le di una nalgada hasta, oye eso es jugar sucio me dijo mientras salía del salón con una pequeña sonrisa divertida en su rostro haciendo que yo riera Vanessa, ahora ya veo quien manda en la relación de ustedes dos me dijo mientras iba a mi asiento junto con Magna Magna, quien diría que el yakuza de la academia sería tan alegre dijo haciendo que me enoje por decirle yakuza no helle, no me importa que hubiera sido un yakuza, el me alegró todo mi mundo cuando llegó a la academia, además su familia es más unida que la de cualquiera dije mientras tocaba mi hombro donde tenía la marca de la familia Tatsumasa Luke, que se siente tener a los magos más desalmados y peligrosos que hay en los cuatro reinos como familia dijo mientras se acercaba a nosotros pero eso ya me enojó, ellos no saben nada, no helle, mejor cierra la boca fusible con patas, tu no los conoces como yo así que no opines le dije mientras sacaba las dos katanas que tenía en mi uniforme sorprendiendo a todos vanessa, no, helle, es, esas, son dijo sorprendida al reconocer las katanas y el gran tesoro de hasta no helle, si lo son y él me entrenó para usarlas así que no tengo miedo de cortarle la lengua a alguien ahora mismo respondí mientras rodeaba mis katanas con magia de agua pero en eso hasta llegó al salón, hasta, que mierda está pasando aquí, preguntó mientras entraba al salón no helle, no es nada amor, solo les estaba mostrando las katanas a los chicos dije con una sonrisa y tomándole la mano para ir afuera con los chicos vanessa, no helle ha cambiado mucho desde que se hizo novia de hasta, no creen, preguntó mientras todos asentían look, ella ya no es la chica tímida y nerviosa que cuando empezamos el año dijo mientras se sentaba en una mesa finral, pero ahora se parece más a hasta, no creen que es algo malo, dijo llamando la atención de todos magna, porque no se lo dices de frente, eso te haría un hombre y lo serás más si soportas los golpes de la pareja más fuerte de la academia dijo con burla pero eso le dio un escalofrío a todos look, él tiene razón además que ahora que tiene a la trialdad oscura de su lado, un paso el falso y moriremos dijo mostrando por primera vez una emoción aparte de alegría y furia, miedo, volviendo con la pareja, narra no helle, no helle, vamos nos toca clase de magia le dije mientras empezábamos a caminar a los vestidores hasta, hmmmm, que flojera, espero que me den pelea dijo mientras daba un suspiro de aburrimiento ya, cuando nos cambiamos fuimos al gimnasio de entrenamiento para poder empezar la clase, cuando llegamos vimos al capitán fuego león y nos pusimos a charlar un rato hasta que nuestra clase llegó y también, el amanecer dorado, fuego león, muy bien clases, se preguntaron por qué están juntas, eso se debe a que haremos combates amistosos entre ambas clases dijo haciendo que algunos se pusieron felices pero hasta y yo solo estábamos tranquilos el primer combate será entre y uno misida y griega, y uno, escojo a tatsumasa como contrincante dijo mientras le daba un beso a mimosa y subía a la plataforma hasta, ah y yo quería un reto de verdad, tendré que golpear a la hadita afeminada dijo con burla haciendo que todos se rieran terminemos luego dijo subiéndose a la plataforma fuego león, preparados, gritó mientras sacaban sus grimoríos listos, y uno, te voy a dar la golpisa de tu vida asqueroso y acuza gritó mientras preparaba un hechizo hasta, magia de oscuridad, modo demonio de sombras usurró pero yo pude leerle los labios perfectamente y solo pude sonreír además de rezar para que el mono perdiera la vida fuego león, empiecen, y uno, magia de viento, espada de fe, no pudo terminar ya que hasta a gran velocidad lo golpeó con mucha fuerza en el estómago y le estrelló la cara contra el suelo hasta, muere, magia de oscuridad, rugido del demonio sombra de hierro, ese poderoso ataque hizo que el gimnasio empiece a temblar y que algunos se asustaran, cuando la cortina de humo que creó el ataque pudimos ver al emo enterrado en el suelo totalmente inconsciente y hasta desactivando su magia hasta, eres una mierda inútil, solo eres palabra y nada de acción, creerse mejor que todos es solo de alguien arrogante y odio es el hijo mientras bajaba de la plataforma bajo la mirada de todos fuego león, as, ta, tapsu, mas a gana, llévenlo a la enfermería dijo saliendo del shock ahora, noelle silva escoja su oponente noelle, escojo a mimosa para pelear dije mientras le daba un beso a hasta y subía a la plataforma y mimosa me veía enojada mimosa, ahora tu pagarás por lo que ese mafioso le hizo a mi novio, espero que no llores fracaso me dijo mientras sacaba su grimorio al igual que yo fuego león, empiecen, nos gritó noelle, magia creación de agua, vestido de valquiría dije mientras la magia de agua formaba mi hechizo mimosa, pero que, dijo asustada, yo aproveché el shock y volé hacia ella magia creación vegetal, raíces malditas varias raíces salieron del piso yendo hacia mi pero yo hice desaparecer mi lanza de agua y saqué las katanas además reforzarlas con magia para posteriormente cortar las raíces que venían hacia mi noelle, magia reforzamiento de katanas de agua, golpe del dragón de agua, cuando mi ataque impactó hizo que mimosa cayera al piso pesadamente mientras estaba empapada, yo me le acerqué y me arrodillé para decirle algo que tenía guardado desde hace mucho noelle, ahora la inútil es otra, no lo crees perra le dije mientras le levantaba y iba donde un hasta sonriente hasta, te hubieras contenido sabes, me dijo mientras me tomaba de la cintura noelle, tú no lo hiciste con el emo y yo tampoco con ella le dije mientras le daba un beso mientras sentía las miradas de todos los presentes sobre nosotros fuego león, noelle silbagana, dijo mientras sonreía, jajaj veo que tatsumasa te hizo muy fuerte eh noelle, si siguen así ustedes como magos serán una amenaza para todos sus enemigos narra noelle después de que derrotáramos a los más fuertes de la academia todos quedaron con la boca abierta mientras nosotros nos fuimos a sentar a la gradas del gimnasio para que después hasta acostara su cabeza en mi regazo y yo le acariciaba su suave cabello color ceniza, todos nos miraban incrédulos hasta que solté una sed de sangre que competía con la de hasta noelle, que nos miran, quieren morir, pregunté mientras sonreía de una manera psicópata mientras todos empezaron a temblar para después negar con sus cabezas las dos clases, n no dijeron al unísono mientras todavía temblaban y apartaron la mirada incluso el capitán fuego león terminó asustado pensamiento de todos todos, se nota que es novia de tatsumasa, pensaron mientras imaginaban a esos dos enojados volviendo con la narración de noelle hasta, mm mm noelle déjame dormir por favor me dijo mientras se acomodaba más en mi regazo sacándome una risita pero hice lo pedido noelle, entonces callate y duerme le contesté mientras miraba como él seguía con los ojos cerrados y soltaba pequeños ronquidos después de esa escena los combates amistosos siguieron hasta que no quedaba nadie sin luchar, tuve que despertara hasta para que no nos perdiéramos la otra clase pero sabemos que igual vamos a dormir ya que nos tocaba taller de música o como hasta le dice la hora de mimir, la campana sonó dando a conocer que la clase del capitán fuego león había acabado, tanto los chicos como las chicas nos separamos para ir a loa vestidores para cambiarnos al uniforme de la academia vanesa, noelle que es ese tatuaje en tu hombro? me preguntó mientras me miraba y llamaba la atención de las chicas incluso la de la clase del amanecer dorado menos mimosa ya que estaba en la enfermería noelle, no es un tatuaje, es una marca, es la marca de la familia tatsumasa contesté mientras me ponía mi camisa y posteriormente me estaba poniendo mi vestón charming, a que te refieres con que es una marca de familia? me preguntó mientras yo tomaba mi mochila para dirigirme a la puerta noelle, eso no les interesa, nunca les interesó saber nada de hasta y de mi tampoco, no se metan en temas que nunca les interesó saber les dije con algo de enojo porque ya eran muy chismosas y odio a la gente así chica de, amanecer dorado, de seguro los yakuzas le enseñaron eso, ella ya es una criminal dijo pero la escuché muy bien, me di la vuelta y saqué una katana para después lanzar una estocada que le pasó al lado de su cabeza que se enterró en el casillero de atrás noelle, adelante sigue hablando, a no ser de que quieras quedarte sin cabeza le dije mientras veía como ella empezaba a temblar de miedo y algunas lágrimas caían de sus ojos por el miedo Vanessa, noelle cálmate, no hay necesidad de que hagas algo tonto me dijo con seriedad y una pizca de miedo en su voz noelle, tsk así saqué la katana que estaba incrustada en el casillero y la guardé en mi uniforme espero que escojan bien sus palabras si hablan mal de mi novio y de su familia les dije mientras miraba a todas las chicas con una mirada amenazante después de decir eso salí del vestidor de chicas para posteriormente empezar a caminar, no caminé mucho ya que me encontré con hasta que estaba apoyado en una pared con los brazos cruzados, el alber me sonrió y yo fui donde el hasta, veo que ya saliste me dijo mientras tomaba mi mano y entrelazábamos nuestros dedos noelle, como sabías que salí tan rápido, le pregunté mientras empezábamos a caminar hacia nuestro salón de clases hasta, no lo sabía, mi marca en el cuello empezó a dar un presentimiento de que tú estabas en peligro así que llegué hasta este pasillo donde me apoyé a esperarte y aquí estamos me dijo mientras me miraba de reojo y sonreía noelle, vamos a clases vacasta le dije mientras apoyaba mi cabeza en su hombro y él me abrazaba por la cintura con un brazo hasta, toca mi mir dijo con emoción mientras yo solo reía antes su comportamiento de niño pequeño ya cuando llegamos al salón nos fuimos a nuestro respectivo asiento compartido, el receso pasó muy rápido y era el momento de esperar a nuestro profesor correspondiente que era el capitán Kaiser profesor a cargo de la clase de las orcas moradas Kaiser, muy buenas tardes alumnos, hoy haremos algo fuera del área de la magia, quiero que hagan parejas y tomen un instrumento de la bodega para que practiquen nos dio la orden mientras hasta estaba durmiendo pero yo lo desperté de un mediando golpe en la cabeza hasta. HMMM noelle eres mala es hora de mimir dijo mientras se fregaba los ojos con ambas manos para después verme con confusión pero yo solo lo besé hasta que nos separamos a segundos después noelle tenemos que hacer parejas para practicar con algún instrumento le dije mientras el solo asiente y nos paramos a buscar el instrumento Kaiser, oh señor Tatsumasa es un gusto volver a verlo veo que ya llegó de su viaje familiar dijo con respeto mientras hasta le devolvía el saludo hasta el gusto es mío capitán puedo escoger la guitarra? preguntó con amabilidad y el capitán Kaiser solo asintió mientras hasta tomaba la guitarra iremos afuera a practicar capitán ya después de salir del salón nos fuimos a recostar a un árbol mientras hasta tenía la guitarra en sus manos y yo apoyé mi cabeza con la suya mientras una pequeña brisa nos daba un aire de relajación muy gratificante noelle que vamos a practicar si tú ya sabes le dije con aburrimiento mientras cerraba los ojos pero sentí como él se movía mientras cruzaba su piernas para después empezar a tocar una suave y relajante melodía cuando hasta tocaba la guitarra sentía como en cada nota mis párpados se volvían pesados y un cansancio se apoderaba de mí hasta que la música terminó para que después hasta dejara la guitarra a un lado y acostara mi cabeza en su regazo mientras me acariciaba mi cabeza minutos después me quedé profundamente dormida comienza nuevo capítulo sin promo estoy aburrido no hay que hacer hasta ahora sólo queda esperar a que la hora termine estuve acariciando el pelo peli plateado de noelle por mucho rato hasta que ella empezó a despertar cuando faltaban alrededor de 20 minutos para que la hora terminara noelle cuánto rato dormí me dijo mientras soltaba un bostezo y se estiraba mientras todavía estaba en mi regazo hasta ya vamos a salir de clases le contesté mientras ella sólo se levanta de mi regazo para después darme un beso y caer encima mío mientras yo estaba de espalda en el césped fuimos a dejar el instrumento al capitán Kaiser y salimos del salón para que a los 5 minutos la campana sonara dando a conocer que las clases habían terminado noelle y yo tomamos un taxi hasta mi casa ya que las nubes daban a conocer que estaba por llover o incluso nevar cuando llegamos encontramos a wanda y mereddy en la sala viendo televisión wanda hola chicos cómo les fue preguntó mientras nos veía entrar a la sala de la casa hasta hola a ustedes también y nos fue bien cierto noelle dije mientras no ella sentía con su cabeza para después ir a sentarnos al sofá así la pasamos hablando durante mucho tiempo hasta que decidimos ir a cambiarnos el uniforme para estar más cómodo nero y zora llegaron a los minutos después a la casa para que posteriormente zora y yo fuéramos a preparar la cena debido a que las chicas nos pidieron obligaron y amenazaron debido a que las hicimos enojar ya cuando terminamos le servimos la comida pero mereddy al solo oler la comida salió corriendo al baño con ganas de vomitar y nosotros fuimos detrás de ella hasta que llegó al baño para posteriormente empezar a vomitar wanda uf eso fue mucho dijo sorprendida y después tirar la cadena del baño nero estás pensando lo mismo que yo preguntó a lo que wanda asintió pueden dejarnos solas así zora noelle y yo salimos del baño dejando a las chicas solas fuimos a la sala para empezar a hablar de lo que le pasaba a mereddy después de unos minutos llegaron con una expresión feliz mientras se sentaban en los sofás cuando ellas no adhieron la noticia nos sorprendimos pero también alegramos mucho por mereddy y ahora tocaba llamar a zenon después de que cenamos más tranquilos tomé mi computadora y le avisé a mis primos para que se conectaran para que tuviéramos una videollamada ya después de un rato empezamos la videollamada videollamada hasta hola cómo están pregunté mientras veía solo a bánica y a dante causándome una duda dónde está zenon bánica fue a buscar a los niños y debe estar por llegar respondió mientras se cruzaba de brazos dante y bueno cuál es el motivo de la llamada nos preguntó mientras todos sonreíamos nero bueno a mereddy le pasó algo dijo con su típico tono de desinterés pero ahora estaba más feliz de lo normal dante barra bánica que gritaron preocupados pero justo en ese momento la puerta que estaba detrás de ellos fue abierta bruscamente por zenon y los niños zenon a quien tengo que matar gritó mientras tomaba la computadora hasta primero quemada huesitos calmate dije con algo de nerviosismo antes la mirada furiosa de zenon segundo ella está aquí mereddy hola esqueletito dijo mientras sonreía hablaron un rato en parte tranquilizando zenon zenon ahora me dirás qué pasa dijo directamente a lo que mereddy sacó una prueba de embarazo dejando a mis tres primos sin palabras mereddy estoy embarazada dijo mientras mostraba su prueba de embarazo que salía positivo y ella empezó a llorar de felicidad pudimos ver la cara de alegría de zenon en ese momento era increíble cada vez más repetía la palabra gracias hacia mereddy minutos después todos empezamos a hablar con un poco más tranquilidad por unos 10 minutos hasta que estábamos en las despedidas zenon bueno nosotros nos tenemos que despedir dijo mientras sonreía wanda porque qué pasó preguntó algo confundida bánica mañana tendremos un trabajo que dura un mes que los niños vendrán con nosotros nos dijo mientras todos entendíamos hasta en ese caso será mejor que descansen le dije mientras estaba por colgar la llamada todos adiós dijimos mientras por fin la llamada terminó fin videollamada narra noelle después de que nos despedimos hasta izora nos dijeron que iban a salir a una noche de hombres nero sólo le dio la advertencia que si llegaban después de las 2 30 am iba a sufrir el peor castigo que puedan experimentar a lo que ambos asintieron izora ahora estaba arreglándose al igual que hasta noelle te ves guapo sabes le dije mientras lo abrazaba por la espalda y nuestro reflejo en el espejo hacía una bonita imagen hasta gracias por el halago me dijo mientras se daba vuelta y me daba un beso para después levantarme de mis muslos y yo rodear mis brazos en su cuello hasta que dejamos de besarnos por falta de aire noelle a todo esto dónde van le pregunté mientras juntaba nuestras frentes hasta vamos a salir por la ciudad a divertirnos no te preocupes me dijo mientras me volvía a besar time skip al otro día ahora mismo estamos en la academia y para ser específicos en receso mientras hasta está acostado en mi regazo durmiendo como un bebé mientras escucha música y yo le acaricio la cabeza ayer sentí como llegó alrededor de la 2 26 am justo al límite de la hora que les dio nero noelle que escuchará pensé mientras le sacaba un audífono y me lo ponía en la oreja admito que es muy pegajosa mientras en una reunión de profesores marx ese es el asunto alguna propuesta preguntó serio pero nadie hablaba hasta que yami propongo a que hasta tatsumasa y noelle silva vayan dijo con seriedad asombrando a los presentes jack porque el yami que que preguntó con una cara confundida william yo digo que tienen que ser otros dijo con un poco de seriedad en sus palabras yami no digas tonterías esos dos son los más fuertes de la academia hicieron mierda a tus mejores alumnos sin siquiera esforzarse propongo que esos dos vayan al reino de la pica dijo mientras todo aceptaron la propuesta de yami cuando el receso terminó fuimos a clases con el capitán yami y la hora antes del almuerzo cuando llegamos el capitán dijo que el director nos llamaba a su oficina ahora por un asunto urgente y confundidos tuvimos que ir ya cuando llegamos entramos a la oficina viendo la cara de seriedad le director hasta nos llamó director preguntó mientras nos sentábamos marx así es quiero hacerles una propuesta nos dijo mientras acaba un documento noelle y esa sería pregunté mientras tomaba mano de hasta marx quiero que ustedes dos vayan de intercambio al reino de la pica narra noelle cuando el director marx nos dijo eso quedamos muy sorprendidos ya que pensamos que los idiotas del amanecer dorado le contaron sobre cómo dejamos al eno y a la planta con patas pero esto era todo lo contrario a lo que esperábamos hasta con todo respeto a su persona puedo saber el por qué nos pide eso director preguntó mientras levantaba una ceja y se acomodaba aún más en el asiento sin siquiera soltar mi mano marx por supuesto señor tatsumasa la razón del por qué le pido esto es que el rey mago está haciendo un tratado de paz con el reino de la pica y me pidió que para empezar este tratado tendríamos que enviar a alguno de nuestros mejores alumnos y como ustedes hasta el momento son los mejores tanto en notas como en combate quiero que vayan de intercambio a alguna academia del reino de la pica dijo mientras se levantaba de su asiento para después hacer una reverencia para que nosotros aceptáramos noelle a mí me gusta la idea y a ti amor le pregunté mientras sonreía y veo como él estaba pensando hasta que volvió al mundo real hasta yo voy a aceptar pero con una condición dijo mientras sonreía para después soltar mi mano dejándome con muchas dudas marx qué condición sería eso señor tatsumasa preguntó confundido al igual que yo en ese momento hasta la condición es que nosotros escogamos la academia a la que iremos dijo mientras cerraba los ojos manteniendo su sonrisa esa idea me gustó mucho tú que dices risitos de plata noelle estoy de acuerdo contigo esa es nuestra condición respondí mientras el director sonreía mientras nos daba un papel con varios nombres de academias en ella así que la tomamos y la empezamos a revisar mirando las opciones posibles marx ya me había adelantado a eso así que conseguí la lista de todas las academias del reino de la pica pero son muchas así que espero que escojan con sap no pudo terminar ya que nosotros ya habíamos decidido nuestro destino hasta iremos a la academia fucos en la ciudad de édola es decisión de ambos respondió mientras marcaba la opción con rapidez y le daba la hoja de regreso al impactado director marx wow eso fue rápido pero por qué ahí preguntó confundido mientras tomaba la hoja de vuelta y la ponía en la mesa noelle mis cuñados estudiaron ahí cierto hasta le dije a mi novio que sólo asintió ya me acostumbré a llamar cuñados a dante bánica y zenón ya que ellos son como unos hermanos para hasta y el para ellos marx muy bien está decidido ustedes partirán a fines de noviembre está bien nos dijo con una sonrisa a lo que sólo pudimos asentir para después pararnos de nuestro lugar hasta con su permiso director nosotros nos retiramos dijo mientras caminábamos a la puerta pero antes de abrirla marx es curioso señor tatsumasa y señorita silva yo les di la hoja con las academias pero no salían en qué ciudad estaban ubicadas nos dijo mientras parábamos nuestras acciones pero yo le respondí noelle nuestra familia vive allá le dije mientras miraba hasta y él solo sonríe por lo bajo hasta soy primo y hermano de la trialdad oscura dijo mientras ahora si salíamos mientras un impactado director marx casi se le salieron los ojos además de que su quijada tocó el suelo cuando salimos hasta se detuvo 3 2 1 ahora marx que el grito se escuchó por toda la academia y lo único que hicimos fue reír por su reacción hasta que los capitanes a gran velocidad llegaron a gran velocidad a la oficina del director yami ahora qué mierda pasa champiñón con patas estaba superando mis límites en el baño gritó mientras nosotros aguantábamos la risa ya que nos escondimos detrás de la puerta marx pero tú deberías estar dando clases eso fue lo último que escuchamos para después salir de a el lugar muertos de la risa ya después de eso regresamos al salón donde los chicos estaban hablando aprovechando la ausencia del capitán yami pasamos ignorando sus miradas y posteriormente nos sentamos en nuestros asientos mientras hasta sacaba su celular para ver redes sociales y yo solo me apoyé en él mientras que me acariciaba la cabeza el plan se renueva automáticamente mientras no sea cancelado no ella como crees que se lo tome nero y zora le pregunté mientras me paraba de mi asiento para sentarme en las piernas de hasta mientras él soltaba su celular y me abrazaba por la espalda rodeando sus brazos en mi cintura mientras apoyaba su cabeza en mi hombro hasta se lo tomará bien ella y yo siempre hemos estado de acuerdo en las decisiones que tomamos me dijo mientras escondía su rostro en mi cuello mientras su respiración erizaba mi piel no ella ustedes tienen mucha confianza pero tuvieron que madurar a una edad muy temprana le dije mientras tomaba su celular y empecé a jugar call of duty hasta pero la diferencia de eso es que ella y yo tomemos la decisión que tomemos siempre nos apoyamos yo nunca le daré la espalda ya que ella es mi familia pero ahora que ella está embarazada quiero que tenga espacio para ella y zora me contestó mientras me mordía el lóbulo de la oreja haciendo que un cosquilleo acompañado de un pequeño gemido salieran de mi cuerpo no ella no hagas eso estamos en clases le dije mientras dejaba el celular en la mesa y me daba vuelta para verlo con algo de enojo mientras hacía un puchero después de eso el capitán yami llegó al salón con un pedazo de papel de baño pegado en el zapato derecho mientras tenía su típico cigarrillo en su mano hasta podría empezar a fumar susurró de seguro pensando que no lo escuché pero saqué un instinto asesino mientras lo miraba no ella que dijiste frederick le pregunté mientras me miraba con miedo hasta nna da amor me contestó mientras me rogaba por su vida pero lo perdoné esta vez yami escuchen mocosos dos estudiantes de este salón se irán de intercambio al reino de la pica a fines de noviembre dijo mientras algunos parecían sorprendidos por ese anuncio vanesa y esos son preguntó mientras todo a ponían atención menos nosotros que sólo guardábamos nuestras cosas para esperar el timbre de salida yami hasta tatsumasa y noelle silva ellos fueron seleccionados por todos los profesores pasarán un año y tres meses en ese reino contestó mientras todos nos miraban asombrados cuando las preguntas iban a empezar el timbre sonó y salimos de ahí como almas que lleva el diablo time skip al otro día cumpleaños de noelle era un nuevo día para nuestra vida el día anterior hablamos con nero junto con zora sobre el tema del intercambio pero ellos se lo tomaron muy bien además aprovecharemos para irnos con wanda y mered y hacia el reino de la pica me empecé a despertar poco a poco mientras sentía como estaba apoyada en el pecho de hasta mientras mis brazos rodeaban su espalda me movía ahora quedando arriba de él mientras seguía abrazándolo noelle me acostumbré a dormir así mi almohada personal dije en un susurro desde que volvimos de nuestro viaje me acostumbré a dormir solo con una camiseta de hasta cubriendo mi ropa interior hasta hmm noelle no te muevas tanto quiero mimir me dijo mientras me abrazaba pero yo lo desperté con un beso noelle no vamos a desayunar le dije mientras ahora me sentaba en su abdomen mientras él me tomaba de mi cintura con ambas manos hasta lo siento noelle pero yo tengo que salir ahora me dijo mientras me bajaba con cuidado para después empezar a vestirse noelle a dónde vas le pregunté mientras me sentaba en la cama mirándolo con confusión pero él solo salió de la habitación sin decirme nada pero noté como llevó un bolso con él aún confundida por su acción me vestí para después salir de la habitación pero encontré a todos menos a hasta iba a preguntar si sabían algo pero los cuatro feliz cumpleaños noelle me gritaron mientras decoraciones aparecían en el lugar haciendo que recordara la fecha de hoy es mi cumpleaños número 16 noelle gr gracias dijo atónita sin siquiera salir de mi sorpresa para después empezar a sonreír como nunca antes este iba a ser un cumpleaños diferente pasé todo el día bajo la alegría que me daban las personas que ahora considero como mi familia ellos me han cuidado entrenado y preocupado por mí desde que los conozco es el mejor día de mi vida pero faltaba una persona en especial noelle oigan dónde está hasta pregunté mientras a todos se les formaba un sonrisa en el rostro banda primero que nada toma me dijo mientras me daba un pequeño sobre que traía un papel en su interior así que lo leí carta una hola noelle si te preguntas dónde estoy lo sabrás con el tiempo pero primero resuelve esto ese día tu largo cabello plateada descansaba sobre mi cuerpo tu hermoso cuerpo era un deleite para mis ojos bajo el atardecer fin carta 1 cuando terminé de leer se me vino a la mente el día en el que salimos a un picnic a la montaña que estaba afuera del reino y nos quedamos dormido bajo el atardecer rojo noelle rojo eso es le pregunté ellos mientras sólo sonreían y me llevaban a la habitación que comparto con hasta cuando llegamos a la habitación solté un sonido de sorpresa arriba de la cama había un hermoso vestido de color rojo junto con unos tacones del mismo color que para mis ojos combinaban conmigo los tomé mientras ellos salían de la habitación para que yo me cambiara después de salir de la habitación mered y me dio un segundo sobre lo tomé para después empezar a leer carta 2 veo que recordaste nuestro picnic en la montaña ahora veamos si recuerdas esto el mejor día para mí fue en el que confirmamos nuestro amor tantas emociones pasaron en ese día hasta que juramos siempre amarnos y el único testigo de ese juramento era fin carta 2 noelle el juramento testigo dije mientras sostenía la carta pero ahí recordé todo juramos siempre amarnos y el único testigo era la noche mered y exacto ahora vamos me dijo mientras empezábamos a caminar a la puerta y grande fue mi reacción al ver un auto hermoso afuera zora vamos suba nos dijo mientras subía al asiento del conductor después de que viajamos alrededor de 10 minutos llegamos al restaurante donde hasta y yo tuvimos nuestra primera cita pero esta vez cuando entramos el mesero nos llevó a otro lado cuando llegamos pude ver a hasta con un traje muy elegante mientras estaba al frente de una mesa quedaba al mar bajo el hermoso cielo nocturno imaginen que está anocheciendo hasta veo que viniste es hora de que tu cumpleaños termine de la mejor forma me dijo mientras me ofrecía su mano para caminar pero yo solo lo besé mientras mis lágrimas empezaban a caer de mis ojos noelle no quiero que termine es el mejor cumpleaños del mundo te amo le dijo mientras lloraba pero él solo me limpia las lágrimas para poder continuar con nuestra cena los demás nos dejaron solos la cena y el lugar eran hermosos en ese momento sólo existíamos nosotros dos cada uno se perdió en los ojos del otro mientras comíamos y charlábamos hasta que tuvimos que retirarnos del lugar pero ahora al llegar a la casa tendríamos una aventura en nuestra habitación la hora de dormir terminó con hasta y yo completamente desnudos mientras estábamos en los brazos del otro sintiendo protección además de que una sonrisa muy notoria estaba en nuestros dormidos cuerpos time skibria del viaje de intercambio a aquí vamos me siento emocionada y a la vez aterrada al dar estos pasos pero sé que esto será para mejor pasaremos un año con tres meses conociendo a nuevas personas además de nuevas aventuras por las cuales pelear para ser felices uno con el otro ahora estábamos volando para llegar al reino hasta meredy wanda y yo íbamos en ese avión hasta que llegó por fin al reino de la pica bajamos y directamente fuimos al auto de hasta que estaba estacionado a unas pocas calles del aeropuerto el camino a la casa zogratis fue corto debido a que la pasamos hablando entre nosotros cuatro cuando dejamos a wanda y meredy en la casa zogratis fuimos directamente a nuestra nueva academia para poder presentarnos cuando llegamos una mujer que aparentaba tener entre 25 a 26 años estaba afuera de la academia y cuando notó nuestra presencia se acercó a nosotros de intercambio verdad nos preguntó mientras sonreía noelle si somos nosotros me llamo noelle silva contesté mientras hacía una reverencia hasta y yo soy hasta tatsumasa dijo mientras imitaba mi acción miru un gusto en conocerlos yo soy miru hoy soy la directora de este establecimiento así que jóvenes sean bienvenidos a la academia fuco se nos dijo con una sonrisa narra noelle miru bueno ahora síganme por favor nos dijo mientras empezaba a caminar adelante de nosotros quizás sea para mostrarnos la academia cuando caminamos un rato llegamos a una gran academia que es parecida en tamaño a la del reino del trebolasta a la orden respondió mientras tomaba mi mano y entrelazábamos nuestros dedos para empezar a caminar miru oigan jóvenes sus padres no deberían irse ya nos preguntó confundida mientras apuntaba al auto que hasta junto con dante zenon caizora arreglaron en el tiempo que estuvimos en el reino de la pica para el cumpleaños de hasta hasta que yo vine solo con noelle además el auto es mío dijo como si nada mientras la directora miru quedó asombrada con lo que dijo hasta miru como que tienes un auto y no eres muy joven para tener una licencia preguntó sin salir de su asombro mientras dejaba de caminar al igual que nosotros hasta tengo permiso de aprendiz además de papales para que me dejen conducir siendo menor de edad pero bueno volviendo al tema principal podemos seguir el recorrido dijo mientras la directora miru solo asentía nuestra petición así seguimos recorriendo cada rincón de la academia para no perdernos admito que es gigante incluso me atrevo a decir que es un poco más grande por dentro que por fuera luego de que termináramos el recorrido la directora nos paró antes de que no retiráramos miru quiero decirles que acá en la academia fucose tenemos unos dormitorios para que las clases se queden aquí así que espero que cuando inicien las clases el lunes traigan sus cosas para instalarse nos dijo mientras sonreía a lo que solo pudimos aceptar esa orden para después retirarnos de ahí cuando salimos del edificio fuimos directamente al auto para poder irnos a la casa zo gratis en el camino aprovechamos el frío del momento y de pase compramos algo caliente para beber para el camino ya cuando hasta empezó a conducirlo a la casa zo gratis empezamos a hablar no ella tuviste una buena idea en darle el otro auto a cenón y tú quedarte con este le dije mientras activaba la calefacción del auto mientras veía hasta conducir con mucha concentración pero el de ves en cuando me veía de reojo hasta si pero el otro es suyo por derecho además ese es más rápido para cuando pase una emergencia o si algo le pasa a mered y en el embarazo me contestó mientras sonreía sin quitar la vista del camino no ella lo sé pero ahora que vamos a asistir a esta academia como crees que sea la experiencia al estar aquí un año y tres meses le pregunté mientras le daba un sorbo a mi café mientras miraba hasta que se quedó pensativo hasta espero que todo sea mejor que con los tarados de la academia clover dijo con algo de burla mientras tomaba su celular y ponía música a un volumen medio para que el camino no sea aburrido el viaje fue agradable para ambos ya sea cuando hablábamos de cosas triviales hasta que los silencios cómodos se hacían presentes cuando llegamos a nuestro destino entramos a la casa vimos que todos estaban mirando una película en la sala hasta que notaron nuestra presencia y rico hola tío hasta y tía no ella nos saludó mientras iba donde nosotros para que hasta la tomara en brazos kai hola tortolos cómo les fue con la nueva academia nos preguntó mientras le ponían pausa a la película hasta todo bien aunque espero que las clases no sean aburridas y que no hayan idiotas dijo con un poco de enojo pero se calmó cuando le di un beso que él correspondió hasta que nos separamos a los pocos segundos no ella tú tranquilo y además tenemos que decirles algo les dije a lo que todos pusieron atención a lo que iba a decir en la academia hay dormitorios para que los alumnos se queden así que tendremos que llevar nuestras cosas para allá y tendremos que quedarnos allá para las clases dante o por eso no hay problema pero no se olviden de venir a visitarnos nos dijo mientras nosotros afirmamos para después ir a sentarnos para ver la película también hasta se sentó en un sillón y yo en sus piernas para quedar más cómoda wanda esperen ustedes dos ya mostraron el ya saben que nos dijo con una sonrisa y derrotados tuvimos que mostrar las marcas de pertenencia de la familia tatsumasa a lo que por la reacción de ellos fue como lo esperábamos bánica hasta frederick tatsumasa zogratis espero que se hayan cuidado le gritó mientras sacaba un instinto asesino asustando a hasta pero dante barra cenón barra kai ese es mi hermano barra cuñado hijo de tigre hoy se bebe gritaron entusiasmados mientras sacaban botellas de alcohol de quien sabe dónde pero una mirada de bánica wanda y mereddy los asustó y no se bebe tristán sí voy a tener un primo o una prima dijo emocionado al igual que irico haciendo que nosotros nos sonrojemos a gran escala pero pudimos volver a la cordura hasta por cierto kai toma esto le dijo mientras le daba un papel que yo ya sé qué es cuando kai lo recibió abrió un poco sus ojos por la impresión para después mirarnos llamando la atención de todos en la sala kai de verdad están seguros de esta decisión digo con todo el cambio de academia y las nuevas clases nos dijo mientras todos estaban confusos ante esas palabras pero sólo sonreímos ante esa pregunta no ella la decisión fue de ambos además no hay problema estamos listos para este reto le dije mientras seguía sonriendo pero de una manera motivada para que después kai no sonriera de vuelta kai entonces está decidido hasta tatsumasa y no ella silva yokai morisaki como su nuevo capitán al mando les doy la bienvenida al escuadrón número 7 de defensa del reino de la pica nos dijo mientras todos abrían los ojos con impresión para después felicitarnos además de decirnos que todos nos apoyarán no ella esta es la mejor familia que he conocido en mi vida fue mi pensamiento mientras me acomodaba en el pecho de hasta para después ponernos a ver la película al terminar de ver la película todos nos levantamos de nuestros correspondientes lugares para posteriormente ordenar la sala y después de ordenar todos nos retiramos a nuestras habitaciones a esperar el siguiente día yo estaba sentada en la cama mientras contestaba un mensaje de enero y hasta se estaba cambiando de ropa después de bañarse hasta a que relajante dijo mientras salía del baño con unos shorts color azul calcetines color blanco y una polera color rojo con una calavera blanca al medio no ella oye tú crees que mis hermanos o mi mamá se hubieran alegrado por estas decisiones que he tomado le pregunté mientras lo miraba con tristeza pero sólo sentí que sus brazos me rodearon la cintura en un abrazo y yo rodeé su cuello con mis brazos hasta ellos estarían orgullosos de ti no ella te has hecho muy fuerte has crecido además de madurado mucho pero sobre todo eres feliz estoy más que seguro que ellos estén donde estén están orgullosos de ti no ella me dijo mientras se separaba del abrazo para después mirarme a los ojos no ella si tienes razón bacasta gracias le dije mientras le daba un beso que él correspondió duramos unos minutos hasta que por fin nos separamos time skip lunes estoy muy nerviosa ahora mismo vamos de camino a la academia en el auto nos levantamos a la hora justa para tomar desayuno vestirnos y posteriormente irnos al auto para poder iniciar las clases ayer kai nos llevó a donde será nuestro nuevo escuadrón además de que conocimos a nuestros nuevos compañeros de escuadrón iremos a entrenar y trabajar desde los miércoles hasta los sábados de cada semana no ella este uniforme me gusta tú que dices amor le pregunté mientras guardaba mi celular en mi mochila hasta si admito que es cómodo además de que me gusta el color me contestó mientras paraba el auto en el estacionamiento que tiene la academia estás lista para iniciar una nueva aventura no ella mientras estés a mi lado estaré lista siempre le dije mientras le daba un pequeño beso y salíamos del auto para posteriormente tomarnos de la mano para empezar a caminar a la academia donde la directora miró que nos estaba esperando en la puerta miró hola jóvenes si se preguntan el por qué los espero es que yo los llevaré a su salón nos dijo mientras sólo asentimos y empezábamos a caminar para nuestro nuevo salón todos nos veían ya que la directora nos contó que ella ya había dado el anuncio que vendrían unos estudiantes de intercambio o sea nosotros para esta academia el timbre sonó dando a conocer el inicio de las clases cuando llegamos a nuestro nuevo salón esperamos afuera a que la directora nos diera la entrada hasta oye amor quieres entrar a lo grande me preguntó con una sonrisa maliciosa en su rostro a lo que yo se la devolví no ella hagamos que se caguen del miedo le dije mientras la directora nos daba la orden de entrar y empezamos cuando dimos un paso yo solté una gran presión de magia mientras hasta soltaba una sed de sangre aún más grande que mi presión cuando cruzamos la puerta todos nos veían con miedo incluso la profesora junto con la directora y más aún cuando nuestras miradas no demostraban sentimiento alguno además de unas ganas de matar incontrolables hasta que no ella jajaja cayeron me llamo no ella silva es un gusto conocerlos y espero llevarnos bien dije mientras sonreía de forma normal mientras la presión y la sed de sangre se iban hasta jade vieron ver sus caras en fin yo soy hasta tapsu no pudo terminar ya que algunas chicas gritaron al verlo chicas que es el demonio elemental gritaron emocionadas y con un tono enamorado mientras miraban a mi hasta no ella tranquila no ella no puedes matarlas el primer día fue mi pensamiento mientras apoyaba mi cabeza en el hombro de hasta y él me abrazaba por la cintura con un brazo pero todavía estaba confundido hasta demonio elemental quien chingados les dijo eso preguntó mientras las miraba a la directora que sólo sonrió miru bueno es que cuando hablé con el director marx de su academia él me dijo que los profesores les habían puesto algunos apodos aquí el demonio elemental mientras a la señorita silva la demonio de agua y son conocidos como la pareja demoníaca del reino del trébol nos dijo a lo que nos sorprendimos por los apodos que nos dieron pero sonaban geniales hasta debe ser por esto dijo mientras creaba fuego y agua en su manos mientras que en sus pies empezaba a salir hielo y rayos sorprendiendo a todos no ella bueno que más da nos podemos ir a sentar pregunté mientras recibimos una afirmación por parte de la directora para nuestra suerte habían desocupados dos lugares que estaban juntos así que tomamos asiento de inmediato las clases pasaron normales mientras algunas preguntas llegaban a nosotros que tratábamos de responder con calma llegamos al receso donde salimos a recorrer un poco la academia pero vimos una escena que nos disgustó mucho estaban molestando a una chica de nuestro salón que sólo lloraba mientras unos tarados que parecen de segundo año le lanzaban cosas pero nadie hacía nada por porza por basta pedía mientras trataba de cubrirse pero no le hacían caso estudiante 1 callate estúpida le gritó mientras cargaba un ataque de rayo pero hasta ella dijo basta gritó mientras lanzaba un potente ataque de fuego que hizo que el otro idiota saliera volando y yo fui a ver a la chica no ella oye está bien le pregunté mientras ella estaba en shock hasta que movió su cabeza en señal de afirmación ok espérame un rato estudiante 3 quien mierda sin ustedes váyanse o los venceremos gritó enojado pero yo recordé algo que me dijo hasta hace tiempo recuerdo hasta no ella recuerda esto el matón no habla el matón pega y tú siempre cuando te moleste algo alguien recuerda esa frase fin recuerdo no ella magia creación de agua misiles del dragón acuático dije mientras mi grimorio salía un poderoso hechizo que practique con wanda mi ataque fue tan fuerte que hizo que los otros dos idiotas quedarán fuera de combate ante la mirada atónita de todos que no se movían para nada hasta odio a los abusivos dijo mientras él y yo nos agachábamos para quedar a la altura de la chica por favor no me hagan nada nos dijo con miedo pero solo le extendimos la mano no ella eso ofende sabes pero da igual no te preocupes le dije con una sonrisa mientras ella solo miraba incrédula pero aceptó nuestras manos para levantarse ya y hoy m me ya mo ya y hoy matsuyama ustedes son hasta y no ella de mi clase verdad nos preguntó a lo que asentimos de inmediato hasta así es pero antes que nada porque ellos te estaban molestando preguntó a lo que la ya y hoy solo bajó al cabeza ya y hoy mi familia es muy pobre y yo solo entré a esta academia por mis calificaciones por eso siempre me molestan me tratan mal además que nunca he tenido amigos en mi vida me dicen bicho raro nos confesó mientras unas pocas lágrimas caían de sus ojos pero hasta y yo solo la abrazamos hasta tranquila nosotros entendemos tu dolor dijo con una voz tranquilizadora no ella no tienes que sentirte mal nosotros nunca te abandonaremos así que ahora le dije yo mientras nos separábamos del abrazo hasta barra no ella quiere ser nuestra amiga le preguntamos sonriendo y ella solo nos abrazó llorando mientras asentía varias veces con mucha felicidad narra no ella después de que ella dejara de llorar los tres conversamos un rato mientras hasta y yo le ayudábamos a limpiarle el polvo al uniforme allá y hoy minutos después escuchamos el timbre para regresar a las clases resignados nos fuimos a nuestro salón para esperar la última clase antes del almuerzo al llegar pudimos ver que la mayoría nos veía con impresión era algo incómodo pero hasta decidió romper ese momento ya que empezó a hablar hasta porque nos miran tanto ni que fuéramos los reyes magos dijo mientras levantaba una ceja y se paraba enfrente de todos pero nadie respondía no ella vamos respondan o son mudos ahora pregunté yo pero nadie respondió a vamos ya y hoy es hora de sentarnos antes de que llegue el profesor le dije mientras empezamos a caminar a nuestros asientos correspondientes la clase pasó con normalidad en lo que cabe me di cuenta de que la exigencia que hay en esta academia es un poco más fuerte que la que hay en la academia clover cuando el timbre para el almuerzo sonó todos empezaron a salir con algo de prisa pero nosotros tres salimos de los últimos ya que le pedimos a ya y hoy que nos mostrara dónde estaba la cafetería ya cuando llegamos a la cafetería nosotros tres nos sentamos en una mesa algo alejada hasta y yo sacamos nuestros almuerzos pero notamos como ya y hoy estaba algo de caída no ella que sucede ya y hoy le pregunté mientras le daba un bocado al teriyaki que me hizo hasta para almorzar ya y hoy olvidé mi almuerzo y no tengo dinero para poder comprar uno aunque no es la primera vez que me pasa pero me puedo aguantar nos dijo mientras apoyaba su cabeza en la mesa miré a hasta y él entendió a lo que me refería hasta oye ya y hoy toma le dijo ella dirigía su vista a mi novio para después llevarse la sorpresa que él tenía un plato de katsudón en sus manos aún está caliente espero que te guste ya y hoy pepero c como nos dijo mientras tomaba el plato de comida y mantenía su cara de sorpresa no ella es que esta semana le tocaba cocinar a hasta y siempre traemos un plato de comida extra cuando uno de nosotros todavía tiene hambre le dije mientras sonreía y hasta le dio unos palillos para que pueda comer hasta es de mala educación que una persona en la mesa quede con las ganas de comer así que come tranquila le dijo mientras le daba un sorbo a su bebida y hoy tomó una botanada de la comida y después sonrió ampliamente mientras tenía ojos cristalizados ya y hoy está muy rica muchas gracias hasta y no ella nos dijo mientras derramaba una lágrima de alegría de felicidad hasta oye no llores y me alegro que te guste era para la señorita glotona pero ella quiso cederlo dijo mientras me miraba de reojo con un poco de burla pero yo solo me acerqué a él mientras nuestras caras estaban a solo centímetros de tocarse no ella a quien le dices glotona le pregunté acercándome más a su rostro pero en vez de recibir una respuesta recibí un beso en los labios duramos unos segundos hasta que nos separamos hasta a ti pero tú eres mi glotona contestó mientras volvíamos como al principio pero segundos después escuchamos una voz al al derecho de nosotros hola disculpen podemos sentarnos con ustedes nos preguntó una voz de chica y cuando dirigimos nuestra vista hacia la derecha pudimos ver a dos chicas y un chico con bandejas en sus manos hasta adelante no tenemos problema verdad chicas nos preguntó a lo que solo asentimos como afirmación y ellos se sentaron con nosotros no ella ustedes están en nuestro salón verdad les pregunté a lo que ellos me dieron un si por respuesta rin yo soy rin takaoka y es un gusto conocerlos nos dijo mientras nos miraba estaba al frente de hasta mitsuri yo soy mitsuri takeyama también es un gusto conocer a la famosa pareja elemental y bueno haya ello y la conocía jeje dijo mientras nos veía con una sonrisa amigable y cao y por último yo me llamo ikaro nakani si espero que nos volvamos amigos en el futuro dijo mientras le daba la mano hasta y mi novio la estrechaba hasta lo mismo digo contestó mientras sonreía bueno a no ella y a mí ya nos conocen rin ustedes se hicieron famosos por sus nombres además corre un rumor que dice que tatsumasa san venció a un capitán de orden además de ser increíblemente fuerte dijo mientras nos veía con un poco de duda y cao y que ustedes dos son la pareja más fuerte de su academia nos dijo mientras comía un poco de ramen hasta si vencía un capi mejor dicho vencía mi cuñado ese día dijo mientras los chicos estaban impresionados por lo que dijo mitsuri entonces venció a tu hermano silva san preguntó a lo que yo asentí como respuesta pero sólo recordé la muerte de mis hermanos no ella sí pero ahora la única familia que me queda es la familia de hasta dije con una expresión triste pero hasta me levantó mi cara con sus manos para que lo mirara hasta no te sientas mal ya han pasado seis meses desde que eso pasó me dijo mientras me acariciaba la mejilla con una mano pero es cierto han pasado seis meses desde que perdía mis hermanos ya y hoy disculpen pero qué significa eso preguntó mientras yo sólo pude abrazar hasta con algo de fuerza mientras él me devolvía el abrazo pero quedó algo dudoso en responder esa pregunta hasta será mejor que lo sepan pero si esto sale a la luz los mato dijo mientras su voz cambiaba a una muy terrorífica y recibió un asentamiento de los chicos que estaban asustados así hasta les empezó a contar sobre la muerte de mis hermanos además de todo lo que pasamos cuando se enteraron que mis hermanos estaban con los yacuzas además de todos nuestros problemas en la academia clover recordar eso dolía mucho pero no puedo estar triste ahora tengo que salir adelante con mi vida y sólo espero que en un futuro cercano pueda limpiar el apellido silvarrín ellos son unos idiotas dijo enojada mientras tenía una expresión de molestia en su cara mitsuri no sé cómo pudieron pensar eso de ustedes ellos no se merecen ser sus amigos dijo con la misma expresión de enojo que rinikau y una mierda tatsumasa san silva san cómo pudieron aguantar tanto a esos idiotas preguntó mientras apretaba su puños noelle por favor llámenos por nuestros nombre solamente y yo aguanté a esos idiotas porque hasta me enseñó a que no tengo que escuchar la opinión de nadie contesté mientras dejaba de abrazar a mi novio para después sonreírle a los chicos ya y hoy y tú hasta no le tienes miedo a morir digo con todo lo que has enfrentado pregunto mientras hasta sólo miraba sus manos hasta voy a contarles una historia dijo mientras cerraba su ojos historia un día dos hermanas se juntaron para resolver sus diferencias ellas eran la vida y la muerte la vida era una hermosa mujer con una piel un tanto bronceada cabellos dorados cual lingote de oro unos ojos de color azul que dejarían en ridículo a cualquier zafiro en cambio su hermana era de piel pálida como la nieve ojos negros cual oscuridad y un pelo del mismo color ellas apenas se vieron empezaron a hablar hasta que una pregunta revolvió las conversaciones muerte hermana porque los humanos me odian mientras a ti te aman preguntó con una expresión de celos en su voz por la suerte de su hermana vida es que para ellos yo soy una linda mentira mientras tú eres una triste realidad contestó mientras reía de la mala suerte de su hermana fin historia hasta esa historia me la contaba mi papá cuando yo una vez estaba entrenando con todo mi esfuerzo para poder motivarme por eso prefiero afrontar mi cruel realidad en vez de seguir viviendo en una puta mentira contestó mientras todo quedaba en silencio por eso ya y hoy vaya eso fue hermoso contestó mientras terminaba el plato de katsudon y lo ponía en la mesa mitsuri concuerdo contigo eso fue muy profundo y se nota que tu papá es muy sabio dijo mientras veía como hasta sólo guardaba nuestro almuerzo hasta mi papá y mamá murieron hace ya ocho años ellos murieron al frente de mí y de mi hermana dijo haciendo que el ambiente se pusiera triste después de esa conversación poco a poco el ambiente cambió a uno amigable mientras nos conocíamos más cuando escuchamos el timbre que dio por terminada la hora del almuerzo nos levantamos mientras empezábamos a caminar al salón para tomarla la última clase del día nuestra profesora correspondiente nos hizo que nos pusiéramos los uniformes deportivos para poder salir al patio de entrenamiento profesora muy bien chicos hoy haremos un combate de entrenamiento uno contra uno así que hagan parejas por favor nos dijo a lo que rápidamente todos empezaron a juntarse con alguien pero hasta y yo ya estábamos esperando a alguien para pelear pero yo quiero pelear con el demonio elemental dijo una voz con tono arrogante mostrando a un chico pelinegro con ojos morados y un luz que lo hacía verse como un rebelde profesora joven touga usted está en último año no puede pelear con él dijo con molestia al verlo no ello oigan chicas quién es él le pregunté a rin y yori yayoy rin él es touga caritana el más fuerte de la academia es de último año pero es un arrogante 100% dijo con molestia a touga ja yo humillaré a ese debilucho y me quedaré con esa zorra que tiene de novia contestó con el mismo tono arrogante mientras me miraba con deseo pero yo estaba asqueada hasta adelante peliemos dijo con tranquilidad mientras subía a la plataforma al igual que touga profesora a suspiró muy bien preparados touga te mostraré que soy mejor que tú y me cojoré a tu chica dijo sacando su grimorio hasta no decía nada y sólo sacaba su grimorio y se cubría de oscuridad profesora empiecen gritó mientras daba la orden touga magia creación de acero ta no pude terminar ya que hasta estaba al frente de él y le dio un potente golpe en el esmago haciendo que escupa sangre y saliva empezó la masacre hasta muere 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 grito mientras seguía moliéndolo a golpes con mucha fuerza y todos estaban boquiabiertos menos yo touga su el ta me dijo débilmente tratando de lanzar un hechizo pero hasta le tomó los dos brazos y se los rompió su grito fue tan fuerte que algunas clases llegaron al gimnasio y se quedaron boquiabiertos al ver al más fuerte de la academia molido a golpes y con ambos brazos quebrados hasta levántate levántate mierda o yo lo hago a punta de patadas gritó mientras lo pateaba en el estómago haciendo que se muera de dolor touga ayú da dijo apenas audible todos los presentes le gritaban a hasta para que se detuviera pero no pasaba nada yo sé que hasta lo matará hasta donde quedó tu arrogancia ahora pides ayuda como una zorra levántate te voy a matar a golpes por hablar así de mi chica de mi novia levántate para que pueda seguir rompiéndote los huesos gritó mientras veíamos como touga trataba de huir arrastrándose pero hasta estaba avanzando hacia el noelle hasta detente le grité mientras para sorpresa de todos él se detuvo tranquilo todo está bien todo está bien hasta no lo voy a matar nadie habla así de ti nadie insulta a mi persona favorita me dijo mientras su oscuridad crecía pero yo rápidamente fui donde él y lo abracé noelle tú no eres así tú eres la mejor persona que conozco eres mi novio eres mi mundo hasta tú eres mi todo le dije mientras veía como su oscuridad empezaba a desaparecer y sorpresivamente él empezó a llorar hasta ese sí no ella sniff yo yo sniff perdí el control sniff perdón me dijo mientras su cuerpo empezaba a temblar yo saqué hasta de la plataforma y para nuestra sorpresa nuestros amigos que estaban con nosotros en el almuerzo fueron donde nosotros a ver cómo estaba hasta esta si es una amistad y kau hasta cómo te sientes rin estás bien mitsuri no estás herido ya y hoy responde por favor hasta estoy bien chicos gracias dijo con una sonrisa que se me contagió oye tatsumasa kun eres muy fuerte dijo una chica emocionada noelle perdón pero tú eres le pregunté mientras tomaba mi varita kanae o perdón yo soy kanae tachibara nos dijo mientras sonreía alumno 21 él es un monstruo dujo con miedo alumno como permiten que alguien como él entre a esta academia kanae cállense acaso no vieron como el idiota arrogante de touga empezó y kau son unos idiotas nunca hay que insultar a la chica de un hombre rin hasta no tiene la culpa de nada él no quería pelear y por qué mejor no se lo dicen a la cara no que son muy valientes cuando ellos nos defendían a hasta era una sensación increíble donde supimos que podíamos contar con unos amigos de verdad time skip cuatro meses bueno estos cuatro meses han sido unos de los mejores en nuestra estadía en el reino de la pica la academia no expulsó a hasta pero si lo suspendieron por tres días así que se quedó en los dormitorios de nuestra clase nuestra amistad con nuestra clase fue muy grande ellos respetan a hasta y a diferencia de nuestros compañeros en el reino de trébol ellos nunca nos juzgaron por nada más bien son muy amables la actitud de ya y hoy pasó de ser de nerviosa y asustadiza a una valiente además de independiente las chicas y yo creamos un grupo llamado lady squad donde están mitsuri rin kanae baio y yo y los chicos hicieron un grupo llamado suicide squad donde están ikaru kojiro makoto y hasta este es kojiro bueno volviendo al tema fuera de las clases hemos entrenado mucho en nuestro escuadrón para poder ser mejores cada día todo va genial hasta el momento aunque me da algo de miedo cuando mandan hasta solo a las misiones ahora nos encontramos las chicas y yo en una pijamada en mi cuarto hablando de cosas triviales pero kanae muy bien chicas última pregunta alguna de ustedes ha perdido la virginidad preguntó a lo que las chicas se sonrojaron mientras negaban con su cabeza no ella bueno yo sí dije con algo de vergüenza pero las chicas que gritaron mientras la puerta se abría mostrando a hasta sin camisa hasta oye no ella por casualidad no dejé a que mí no pude terminar ya que se dio cuenta de cómo las chicas lo comían con la vista me di cuenta de eso así que fui de mi hasta y lo abracé posesivamente no ella mío es solo mío grité mientras un día mi cara en el pecho de hasta chicas ya y hoy que bien come suertuda dijeron mientras un aura depresiva las rodeaba pensamiento de hasta hasta jun el tiempo es el mejor consejero y a la vez el más sabio él sabe a quien nosotros escogeremos a quien acercarnos o separarnos pero espero que ahora el tiempo esté de nuestro lado narra no ella bueno olvidando esa escena donde las chicas veían a mí hasta todo se tranquilizó y mi novio se fue a su cuarto dejándonos solas otra vez empezamos a hablar de otro tipo de temas cuando una tormenta eléctrica empezó a sonar afuera algunas de mis amigas se asustaron contándome a mí tomé mi celular y llamé a esta llamada no ella amor hay una tormenta con truenos y relámpagos tengo miedo hasta estoy allá en cinco minutos preciosa llevo la ps4 no ella eso no lo tienes que preguntar tonto es obvio quiero ganarte en call of duty hasta claro claro lo que tú digas bueno voy para allá adiós no ella adiós fin llamada mitsuri a quien llamaste no ella preguntó mientras abrazaba una almohada debido a los fuertes truenos no ella a hasta a mí me dan miedo este tipo de climas y para calmarme lo abrazo como si fuera un peluche gigante contesté mientras soltaba una risita al recordar cada vez que lo he abrazado con fuerza ring tienes mucha suerte sabes tienes de peluche a uno de los cinco chicos más guapos de la academia y además tiene un cuerpo de dioses dijo mientras soltaba una risa al ver mi cara enojada pero después todas empezamos a reír cana eso es verdad además muchos lo consideran uno de los próximos para ser parte del trío monstruoso dijo mientras otro trueno se escuchaba pero esta vez más cerca si se preguntan qué es el trío monstruoso son los tres mejores alumnos de la academia tanto en combate mágico como en notas y habilidades ya y hoy en eso tienen razón pero también estás considerada a ser uno de ellos en el futuro no ella me dijo mientras yo sólo quedé pensativa por lo que me dijo no ella no creo que podamos llegar a formar parte de ellos recuerden que sólo estaré hasta el otro año al igual que hasta dije mientras me ponía un poco triste por pensar en separarme de las chicas mitsuri no te pongas así amiga tenemos alrededor de 11 meses para seguir divirtiéndonos sabes me dijo mientras me sonreía pero en eso la puerta sonó así que me levanté de mi lugar para ir a abrirla y ver que era hasta que traía la ps4 en sus manos hasta hola no ella lista para perder me dijo mientras sonreía para después entrar a mi habitación para ver a las chicas hola chicas como están ya y hoy hola hasta contestó mientras sonreía y mi novio le devolvió el gesto rin como te va chico preguntó mientras estaba sentada en la cama mitsuri nosotras estamos bien y tú preguntó sentada en el piso abrazando un cojín canaé me dejan jugar call of beauty dijo esperanzada mientras hacía ojos de cachorro regañado hasta estoy bien y también me va bien además claro que puedes jugar contestó mientras conectaba el ps4 a mi televisión no ella yo empiezo dije mientras tomaba un mando así el resto del día nos olvidamos del tiempo lluvioso de afuera y empezamos a divertirnos ya que cada día que pasa es uno menos que estamos con ellos cuando terminamos de jugar las chicas se despidieron para posteriormente irse a sus habitaciones hasta bueno no ella yo me voy a mí no pude terminar ya que un fuerte trueno sonó muy cerca de mi habitación haciendo que saltara a abrazarlo no ella hasta tengo miedo le dije mientras lo abrazaba más fuerte pero él me cargó al estilo nupcial dejándome en la cama y acostándose él también hasta bueno a mi mir dijo mientras cerraba los ojos y yo lo abracé mientras repetía su acción buenas noches amor no ella buena bueno amigos con esto termina el fin que espero les haya gustado